esta noche nos encontramos con vaquero júnior y que más no aquí en la arena santa fe y ahora gran lucha que vimos con la sangre tejana con su compañero beto beto a johnny martínez hola qué tal muy buenas noches estamos en la arena santa fe me presento yo soy johnny martínez estamos con un gran luchador acabamos de ver una gran batalla que acaban de brindar y se llevan esta gran victoria no fíjate que la arena santa fe en mi segunda casa agradecido siempre con el público que apoyó servidor del vaquero y creo que esta noche no hubo banderas la única bandera que estuvo presente es la del señor vaquero que en paz descanse hoy se vieron las banderas con una suple razón el vaquero señor hasta el cielo esta lucha por él oye una noche muy impresionante nunca se había visto ver tejano júnior y vaquero júnior en un solo ring y creo que hoy lo volvemos a ver no yo lo esperaba como te comento no lo esperaba pero creo que alguien nos unió y se lo voy a repetir creo que es el vaquero señor que nos unió en esta lucha agradecido al agradecido por por haberme invitado agradecido por ser el vaquero júnior y agradecido con el público que se presentó el día de hoy aquí estamos presentes para ustedes vaqueros la duda para toda la afición cuántos años tienes de trayectoria y cómo nace el vaquero tengo siete años de trayectoria como el vaquero júnior tengo cinco años como el vaquero júnior y el vaquero nace gracias a a la dinastía de los vaqueros a a mi clan que que siempre me apoyó siempre estuvo conmigo y se fijó en su servidor y y creyó en mí gracias a él hoy soy el vaquero júnior muchísimas gracias agradecemos tus palabras para pues para lucha libre seleconce y que más no está aquí presente después de la pandemia y de la situación que hemos vivido en nuestro país no si son épocas difíciles todos deseamos estar aquí ya lo estamos hay que cuidarnos no hay que no hay que dejar la bandera de un lado hay que seguirnos cuidando para seguir teniendo sus grandes eventos gracias a todos los que siguen al vaquero júnior a la gente de celeste amigo el vaquero júnior gracias